¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de varios intentos que los que no estuvieron en ese momento en vivo ni cuenta se van a dar porque ya borré todos esos de hacerles una transmisión en vivo hoy lunes para platicar con ustedes, ver cómo van, chismear y todo el internet está de muy mal humor hoy y me dijo si Claudia tú tienes un plan, pues yo no tengo el mismo plan así que bueno, pues entonces vamos a hacer como videíto grabado que era la idea principal, pero dije pues ¿por qué no? Si estoy en casa y todos andamos en puente, los niños no fueron a la escuela probablemente el marido no fue a trabajar y le podemos encargar 5 minutitos a los chamacos pero no se pudo, así que no se preocupen Bienvenidos a este canal que se llama ¿Qué les quiero en su hogar? Subimos dos veces a la semana videos los lunes con nuestro plan de semana, nuestro plan de vuelo semanal que hablamos sobre organización y cómo empezar a dividir nuestras tareas y organizarnos para de verdad poderlas realizar y empezar a marcar esa palomita de ya lo terminé, ya lo terminé y por otro lado los jueves tenemos también videos en el canal en donde ahí a veces platicamos sobre maternidad, sobre muchas cosas, cocina, organización, tips, niños, en fin ahora sí que las opciones son inmensas quiero empezar este video platicándoles un poco acerca del video pasado en donde yo les comentaba que salí de viaje a Colima me iba sin los niños, me iba solo con mi mamá creo que no tenía mucho, ni siquiera recuerdo la última vez que salí sola sola sin los chamacos y sin el marido de viaje y a veces los días que por alguna situación mira aquí andan los pañales que por alguna situación los niños salen con su papá y me quedo yo a realizar otras cosas lo siento así como ¡qué rico se siente el silencio en la casa! pero no ocurre muy seguido así que ahora en este viaje pues tuve como 20 mil sentimientos de emociones al mismo tiempo primero como emoción porque pues íbamos a hacer un trabajo que me emocionaba mucho pero también un poco de ¡ay! me estoy comiendo pelos de ansiedad porque decía ¿cuántos kilómetros lejos voy a estar de mi casa y de mi familia? y si tiembla y si se lastiman porque acuérdense que hubo un viaje de Gus en donde la nena el hermano cortó a la nena y entonces fuimos a urgencias y todo lo que pasó dije si pasa algo similar y yo no estoy me sentiría muy mal de no estar ahí para la niña ¿no? o para quien fuera que tuviera un accidente y entonces tu cabeza te empieza a jugar muy malas jugadas de creer que lo peor puede pasar mientras tú no estás y que entonces ¿cómo le van a hacer? o cosas tan básicas como y si se les olvide el lunch y si no le pone el uniforme el día que iba al final del día me di cuenta que más que extrañar a mi familia me estaba peleando por una cuestión de control en donde no quería ceder el control de todas las cosas que tengo que hacer yo a diario para que mi marido en esta ocasión se encargara de absolutamente todo y preocuparme por si no lo hacía de la manera en que yo le había pedido como tendría que hacerlo o si algo le fallaba o si algo le faltaba era como de Claudia no vas a estar y si le falla y si le falta lo va a tener que solucionar y es su bronca y tú te vas y tú dedícate a hacer lo que tienes que hacer y también la culpa de ¿pero cómo los dejas? pero Eliema está muy chiquito y nunca lo he dejado tanto tiempo y si se deprime y si me odia y si ya no me quiere y todo todo pasa por la cabeza pero creo que desde que llegué a Colima la magia empezó a suceder en donde mi cabeza y mi cuerpo y mi corazón empezó a soltar todas esas cosas que no podía tener en ese momento en control de decir pues si pasa va a pasar y tendrán que buscar la solución estando cada uno desde su extremo en este momento disfrutar el ir al baño sola disfrutar sentarme a comer y ver la tele y platicar con otra gente sin que un niño siempre me esté interrumpiendo porque esa pleito lo tengo siempre con los niños que justo cuando hablo con alguien los niños algo quieren les urge necesitan o el mundo se va a acabar ¿no? entonces no interrumpas por favor poder tener conversaciones con otros adultos aprender trabajar todo lo que pasó en esta semana fue algo muy enriquecedor que me llevó en el corazón porque conocí a gente muy valiosa desenvolverme en el modo profesional pudiendo tener esta mente de solo dedícate a las cosas profesionales fue hace creo que nunca lo había tenido realmente así casi siempre he trabajado con los niños cercanos o desde la casa mientras tengo que solucionar otras cosas y poderme dedicar solo a trabajar sin preocuparme por la comida por el que hacer que porque hay que ya ir por la niña a la escuela que ya hay que hacer la tarea que esto que lo otro que da 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 fue tan 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 rico creo que es eso lo que más disfruté poder enfocarme en una sola cosa en vez de tener que preocuparme por otras 20 al mismo tiempo y al solo enfocarme en una dar mi 100 a esa y salir feliz con el resultado y creo que mi mamá también porque fuimos las dos a dar este taller para profesores ya después les platicaremos de eso pero bueno el caso es eso bueno dado después de ese video que yo les platicaba un poco acerca de este tema surgieron dos comentarios de los cuales yo les quería compartir dejándoles abierta la pues la puerta diciéndoles que la parte de los comentarios en general cualquier red social y lo que sea en donde ustedes estén para eso son para compartir para dar nuestro punto de opinión para poder ayudar a alguien para poder ofrecerle nuestro punto de vista que puede ser muy distinto porque a veces cuando estamos en un problema o en una emoción estamos tan inmersos en ella que no alcanzamos a ver cómo se verían las cosas o cómo está el panorama desde lejos cuando alguien nos nota y nos ayuda a decirnos cómo lo ve desde afuera los que estamos adentro decimos claro pues es que no me era tan fácil verlo pero ahora que me lo dices me es más fácil fíjense este par de comentarios comenzó con Luby Trocino que comenta hola Clau que tengas buen viaje gracias Luby por cierto por los buenos deseos y por todo lo que comentaste porque yo creo que todas nos identificamos un poco contigo te entiendo perfectamente hace dos años falleció mi abuela y tuve que viajar a Chiapas a su entierro y dejé a mi niño con su papá durante cuatro días para mí fue difícil separarme de mi hijo pero mi sorpresa fue que disfruté esos cuatro días sé que se escucha cruel porque aparte pues estaba en un velorio y un proceso doloroso pero lo cierto es que muy en el fondo disfrutaba de no tener que ocuparme por la casa marido hijo y perro esos cuatro días pero no le digas a nadie y luego viene Aurora Aurora Boreal así se llama el usuario a darnos una respuesta o a contestarle a Luby y me pareció muy valiosa su respuesta porque tiene mucha razón y nos ayuda a despertar creo la maternidad es muy romantizada ¿a qué voy? tú comentas que esos cuatro días los disfrutaste y si decimos eso en una sociedad donde decir cosas por el estilo es ya viste no quiere y o aprecia a su familia que es decir culpa francamente no es eso sino que somos humanas no puedes cuidar de alguien o ofrecer algo si no estás en paz contigo así que dilo en voz alta no tienes por qué sentir culpa o cargar con prejuicios externos te entiendo perfecto y ya después Luby le contesta muchas gracias tiene toda la razón creo que las mujeres estamos muy estigmatizadas en este rol de la maternidad y nos han enseñado a sentir culpa por algo que es perfectamente normal y pues sí hay que apoyarnos como mujeres para que ya no exista eso saludos y gracias y tiene toda la razón creo que todas nos hemos sentido culpables creo que todas nos hemos sentido malas madres en algún momento porque no dábamos lo que creíamos que teníamos que dar lo que la sociedad te exige lo que uno quiere dar en este estándar en este estándar de perfeccionismo de creer que nada va a salir mal de que siempre tenemos que poder estar para ellos sin respirar sin dormir y si hay un momento en el que sientes que ya no puedes por ahora por unos cinco minutos por una hora y tienes que salir un día una semana lo que sea que tengas que hacer para estar mejor creo que es más valioso que esté mamá o cualquier papá que esté en la guía de los niños de una manera en donde esté sobrecargado de emociones sin saber para dónde explotando yo creo muy fiel en este punto de la culpa de no tenerla ¿no? bueno pues como propósito yo creo que todas nos tendríamos que poner a empezar a dejar las culpas entender lo que necesitamos para poder ofrecer algo mejor para nosotras para nuestros esposos nuestras parejas nuestros hijos nuestros papás la gente que nos rodea que es algo que hemos platicado y que justamente el hábito de este mes nos recuerda que es no olvidarnos nosotras primero tú para que todo lo demás pueda fluir y a veces este primero tú cuando somos mamás es pero de ¿cómo te atreves? no creo que hay que entenderlo de un modo distinto así que muchas gracias a ustedes dos por los comentarios por apoyarse entre ustedes por dejarnos ver a las demás también cuando caemos en esto y ahora sí vamos con nuestro plan de vuelo semanal con lo que nos toca hacer acuérdense que el plan de vuelo semanal lo tomamos de referencia de todo lo que viene del sistema y el método de organización de Flylady es un esquema y es como una guía en donde cada uno puede tomarla de la mejor manera y hacerla propia según sus necesidades los tiempos las actividades que tengas pregúntate ¿qué necesitas? ¿qué es lo que tú estás pidiendo? ¿y por qué necesitas organizarte de mejor manera? que es algo que constantemente les repito ¿por qué estás aquí? ¿por qué necesitas o quieres organizarte mejor? ¿qué es lo que esperas? ¿esperas que la gente diga algo bueno de ti? ¿esperas sentirte más tranquila? ¿esperas que tu familia funcione mejor? ¿qué esperas? y creo que desde ahí podemos saber en dónde tal vez estamos atorados creo que lo mejor que podemos hacer es organizarnos para que nuestra vida vaya circulando de una mejor manera pero no te quieras organizar para satisfacer a la suegra o por si vives con alguien para que esa persona sea más tranquila primero hazlo por ti porque cuando empieces a organizar todo vas a ver que todo va a empezar a fluir de una mejor manera la zona en la que estamos en esta semana duro y dale que traigo algo en los labios ya lo encontré un pelo o pelusa y no me lo encontraba y ya me había desesperado la zona en la que estamos esta semana es la zona número 4 que es la habitación principal que justamente es donde ustedes están ahorita me los traje a mi habitación principal que es la mía y la de mi marido y hoy que me desperté sabía que tenía yo que organizar esta habitación porque no sé si a ustedes les pasa pero para mí si esta habitación no está recogida el resto de mi casa no funciona yo no funciono no encuentro mis cosas aquí está todo lo que necesito para mi día a día para salir temprano para hacer lo que necesito tanto lo de mi agenda tanto lo de mi arreglo personal cosas de los niños los papeles importantes están aquí todo como que la matriz de esta casa y el cerebro está aquí el corazón creo que está en la cocina bueno y el estómago pero la cabeza es aquí si esta parte de la casa no está organizada yo no puedo funcionar me entorpezco me despierto de malas de ver recogido o sea cuando abres tus ojos y lo primero que ves es un montón de ropa este tu escritorio mal organizado bla 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 ya empezaste de mal humor o al menos eso me pasa a mí así que esta semana le vamos a echar muchas muchas ganas a nuestra habitación principal de verdad comprometanse sé que todos tenemos mil y un pretextos y actividades que utilizamos no es que no sean cosas reales que nos pasan pero no las pongamos como algo que nos va a poner un obstáculo para poder organizar mejor lo que necesitamos darle importancia y dedicarle tiempo a lo que de verdad va a sumar para nosotros y nos va a poder ayudar a que sea más activa y con mayor productividad lo que sea que hagamos ¿ok? luego nuestro hábito del mes seguimos con arreglarnos de pies a cabeza como primera actividad cuando nos despertamos y recuerden que esto más que por vanidad y por otra cosa es porque lo primero que haces en el día lo vas a hacer por ti por verte y sentirte bien cómoda como te arregles si te quieres maquillar maquillate si no con protector solar ya le hiciste ese si no lo olviden si te quieres poner tenis lo que sea pero arréglate de pies a cabeza para poder realizar ya todo tu día desde temprano si vas al gimnasio entonces haz tu maleta el gimnasio es la maleta y elige ya una noche entera lo que te vas a poner y que todo empiece a fluir de una manera más armónica ahora tenemos nuestras zonas digo nuestras misiones recuerden que la misión es actividad sugerida para cada día puede ser que estas te sirvan puede ser que digas esas misiones no son las que de verdad me urgen a ser en la zona en la que estoy si no te sirven deséchalas y tú crea tus propias misiones de las actividades que vas a hacer en esos 15 minutos que le dedicamos a esa zona ok la primera que nos invitan a hacer hoy lunes es que dediques 15 minutos en revisar que hay en tu habitación que no vaya en tu habitación desde ropa de los niños desde cosas del perro yo ahorita empecé a sacar y por eso la cama se hizo mi lugar de todas las actividades que tengo que regresar a otros lugares digo estos iban en mi habitación pero no estaban en el lugar en donde iba pinzas de la ropa limpia tengo mi bonche de ropa sucia la ropa que tengo que doblar este como sé que hemos estado enfermos más de lo necesario porque mi habitación se ha vuelto una farmacia dos de donde debería de estar esto en su botiquín y aquí tengo todas las cajas de medicamentos de lo que hemos estado necesitando todos y creo que ahí atrás hay más jarabes así que esto se tiene que ir al baño me puse a terminar de deshacer la maleta que todavía no la había deshecho las cosas de cuidado personal algunas se me chorrearon en el avión así que fue limpiar y volver a acomodar dedícale amor a esta habitación esta habitación necesita mucho mucho amor porque es amor para ti porque es en donde pasas tu momento de descansar de relajarte cuando te tienes que zafar tantito de lo que pasa en el resto de la casa este es tu lugar seguro así que trátalo con amor porque es tratarte a ti con amor esa es la misión del día lunes el resto de las misiones como siempre se las pongo en el grupo de organización platíquenme qué están haciendo platíquenme cómo van cómo están ustedes y si a ustedes les falta algo para sentirse un poco más satisfechos más tranquilos más armoniosos tal vez bueno primero observen qué les hace falta a ustedes para después podernos dar cuenta que le podemos aportar a nuestra casa en temas de organización les tengo un video que todavía no estoy muy segura tengo dos opciones y me ayudan en la parte de los comentarios a decirme qué quieren ver primero les grabé ahora que me fui a Colima partes no grabé voz como que todos se los voy a poner yo creo que con fondo musical o voz por fuera pero les grabé para que ustedes pudieran ver un cachito de todo lo que fui a hacer con mi mamá a Colima y esos tiempos a solas y todo lo que les decía que disfruté mucho dije esto se tiene que quedar para el recuerdo por si tardo mucho en que vuelva a pasar espero que no parece que no que voy a estar viajando más por trabajo pero aprender a estar al 100% en lo que sea que estés si este es mi momento de organizar mi casa 100% en eso si media hora después tengo que sentarme y enfocarme en el trabajo 100% en eso si después son los niños 100% en eso lo que sea y insisto yo no soy muy fan de esta onda del multitasking porque creo que a veces nos hace todavía más dispersos y no terminamos las tareas realmente ¿no? y pues nada les decía a ustedes ayúdenme que quieren ver ese video este jueves o les grabé desde hace dos semanas un video acerca de ansiedad y ataques de ansiedad y pánico desde mi experiencia porque es algo que suele cada vez o sea cada vez pasa ya se me atrapió el cerebro este cada vez suelen ocurrir con mayor frecuencia esto en las personas hombres y mujeres yo al ser mujer y tener más amistades mujeres pues en donde más los escucho es en mujeres que tenemos muchos ataques de ansiedad de pánico depresiones etcétera así que les tengo también ese tema que para mí es muy importante compartirlo con ustedes de abrir y que todos notemos hasta dónde va nuestra rayita de ansiedad y si necesitamos ya apoyo externo ayuda de un psicólogo de la religión de lo que tú creas necesario y en lo que creas así que díganme qué prefieren ver este jueves si el video de ansiedad o el video de mi viaje a Colima les mando un beso grande muchas gracias por estar aquí de verdad me siento sobre todo bendecida de tenerlas porque nos compartimos muchas cosas porque en el grupo a veces me comparten cosas muy personales y el podernos ayudar entre todas para que nuestras casas sean este santuario en donde uno puede regresar y sentirse a salvo tranquilo para nosotros para nuestros hijos para nuestro marido creo que en esta actualidad en donde el mundo es tan loco y no sabes si vas a regresar casi casi cuando pones un pie fuera de tu casa me ayuda a mí al menos estar más tranquila y espero que ustedes también les mando un besote grande que tengan una muy muy buena semana y si no a que tengamos todos la fuerza y fortaleza y la sabiduría para poder salir de lo que sea que tengamos en este momento si no es la mejor semana de nuestras vidas ¿sale? besotes y nos vemos el jueves bye